Shalom, shalom, haberim. Shalom a todos. Aquí vine a sentarme en un café de mi ciudad de Tijeron y Jacob a conversar con ustedes antes de ir a hacer algunas compras para Shabbat. Es interesante, llevo un año y medio en esta ciudad y es la primera vez que me siento en un café a leer, a conversar. Vamos a empezar por hacer una barjá y tengo algo interesante para comentarles. Barujat Adonai, Elohim, Mereja, Olam, Shehachol, Nihidavid, Ber. Ustedes saben, llevamos tanto tiempo, una vida en la que nos dedicamos permanentemente a estudiar, a investigar en Torah y desde la Torah, desde la Torah hacia afuera, hacia las filosofías, hacia la comprensión, hacia la comprensión de lo divino y del objetivo de nuestras propias vidas, traducido de modo que cada cultura pueda captarlo en su propia lengua, en su propia semántica. Y para eso, una de las herramientas más maravillosas que tenemos la humanidad desde hace tanto, tanto tiempo, son libros. Tener libros es una maravilla. Y en esta época que nos toca vivir, caramba, nunca el acceso a los libros fue tan fácil como ahora. Les voy a mostrar un aparato. Esto se llama un Kindle. Es un aparato que produce Amazon, como una tablet, pero hecha especialmente para leer, para leer libros. Y con una tecnología que se llama tinta digital, que hace sentir realmente como si uno tuviera papel. Y adentro de un aparatito como este, uno puede tener miles de libros. Yo en este instante tengo algo más de 2.000 libros aquí dentro. Ahora, ¿qué pasa? Yo me acuerdo, hace muchísimos años, 30, cerca de 40, Yo tenía un carnet de lector especial de la Biblioteca Nacional del Uruguay, de investigador. Era un carnet que me habilitaba a entrar a salas de la biblioteca a las que el público no entra, a revisar y revolver materiales no catalogados, a ojear incunables, primeras ediciones, y cuestiones así. Pero uno iba, pedías un libro, agarrabas ese libro, lo leías, lo devolvías, agarrabas otro libro. Ahora, cada vez que quiero saber algo de algún tema, y eso pasa muchísimo mientras estoy sentado escribiendo libros para compartirlos con ustedes, entonces, hay varias cosas que puedo hacer. googleo el tema, reviso en Wikipedia el tema, converso el tema con una inteligencia artificial, o más de una, y por último, uno puede ir, por ejemplo, a uno de los tantos bots que hay en Telegram para buscar libros, y descargarlos en formato de pub o PDF, en distintos idiomas, y salir a buscarlo. Hay un bot en particular en Telegram que uso hace mucho tiempo, una biblioteca secreta, donde tú pones una palabra, y el bot te busca en una base de datos enorme, autores cuyo nombre incluya esa palabra, o libros cuyo título incluya esa palabra. Es un bot maravilloso, y a lo largo del último par de años he descargado un montón de libros de ahí que leí, algunos de ellos los puse también en la biblioteca pública del Templo de Pasos, al servicio de todos. Y de ese modo, caramba, yo completo la escritura de un libro para ustedes, y a lo largo de la escritura de ese libro, en promedio, hay 10 a 15 libros que leo, y algunas decenas de libros que ojeo al menos, o que busco algún contenido en particular dentro de ellos. Ahora llega la experiencia que les quiero comentar, la experiencia de la Ibris, de la desmesura. Un día, hace algunos meses, fui al bot de la biblioteca a pedirle un libro en particular, no recuerdo cuál era, y por alguna razón, el bot, luego de encontrarme el libro, me sugirió, ¿quieres descargarte la base entera de libros que tenemos en la biblioteca? Sigue este link. Y yo me dije, caramba, vamos a ver a dónde vamos. Seguí el link, y el link me llevó a un archivo de torrent. No vamos a entrar en eso. Si no sabes lo que es un archivo de torrent, puedes googlearlo, y vas a tener todo ahí. un archivo de torrent de algo más de 90 gigas, no un archivo de torrent, un torrent de algo más de 90 gigas, que incluye 101.509 libros. 101.509 libros en español, que ocupan un total de 90 gigas. Para que te hagas una idea, en este aparato tengo una memoria de 64 gigas. O sea que no podría poner acá 101.509 libros, pero seguro que podría tener 70.000 libros acá. y es una locura. Una vez, me acuerdo, hace 30 años, 1993, septiembre como ahora, abrí una librería en Montevideo, en la calle Tristán Narvaja, una librería café, librería de libros usados, con mesitas para tomar café. En toda mi librería, que era un espacio enorme, había cerca de 50.000 libros. Ahora, en mi Kindle, puede haber más libros que eso. El caso es que me descargué ese torrent. Me tomó dos días, creo, le tomó a mi computadora dos días descargar directo a un disco externo 90 gigas con 101.509 libros en español. Razonablemente, una parte muy grande de esos libros son traducciones. Y esos libros bajaron repartidos en carpetas por nombre de autor. 38.000 autores. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú frente a un menú semejante? Ponte que lo pones en el explorador de Windows y empiezas a navegar los nombres de los autores. Tienes para toda la vida, son 38.000 y obviamente la inmensa mayoría no los conoces. Graciosamente me pasó que en el primer paseo que hice por nombres de autores llegué a encontrar dos autores a quienes conozco en persona y estaban en esa base. O sea, alguien está regalando los libros que ellos quieren vender. Pero estaban ahí, 38.000 autores. No hay modo. Gracias a Dios en el torrent que te descargas también hay un pequeño web que se aloja en tu computadora cuando te lo descargas que te permite buscar por nombre de autor, por palabras clave, etc. Así, más o menos, buscando y ojeando, dediqué un día entero a ojear libros, medio al azar y medio en búsquedas generales. En un solo día ojeé todo eso en la computadora. Algo más de 300 libros. De esos 300 libros me descargué unos 200 y los mandé para acá al Kindle. Ojeé 300 libros en español de una diversidad enorme de temas. Y ese día terminé con sensaciones extrañísimas en la conciencia porque me encontré con tanta y tan variada sabiduría sobre básicamente cualquier tema que se me llenó el corazón de humildad y de una humildad que a veces puede ser incluso peligrosa. Una humildad paralizante. Una humildad que me dice ¿cómo me atrevo yo a escribir un libro sobre ningún tema habiendo tantos libros tan sabios escritos sobre todos los temas? y ahí entonces viene la especificidad y te cuento el mismo proceso de otra manera. Este Kindle está conmigo hace un par de meses desde que mi amigo Rav Ariel Don me lo trajo de Estados Unidos por alguna razón Amazon no vende estos aparatos en Israel y desde que lo tengo mudé toda la biblioteca ya bastante grande de PDFs que tenía en el iPad y en la computadora la mudé para aquí y hay en este Kindle hoy día unos 2000 libros cifra que crece permanentemente ahora fíjate lo que me pasa justo justo se apagó vamos a prenderlo de vuelta muy bien fíjate lo que pasa te voy a dar una idea te muestro pantalla primero así veo la lista de mis libros y entonces fíjate yo abro el iPad el Kindle y digo que voy a leer hoy desde acá me encuentro tengo aritmética recreativa tengo una edición conmemorativa de la RAE de Rayuela de Julio Cortázar Cocina día a día de Carlos Arguiniano Sánate a ti mismo de Deepak Chopra Ciencia nueva de Vico Jan Batista Menudas historias de la historia de Nieves con Costrina Roba como una artista de Austin Cleón La sorprendente verdad que nos motiva de Daniel Pink Obedece a tu cuerpo de Liz Bourbeau El dominio mundial de Pedro Banius Más allá del orden de Jordan Peterson La muerte Un amanecer de Elizabeth Kibler Ross Dioses y héroes de la mitología griega de Ana María Shua Brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking El Popol Vuh Un libro de mitología celta y nórdica de Alessandra Bartolotti El poder del metabolismo de Frank Suárez La sangre de los libros de Santiago Posteguillo Tus zonas erróneas de Wayne Dyer y tantos 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 otros libros que con solo una presión de dedo de un instante ya estoy adentro de ellos realizando un viaje fascinante ¿Por qué hay perros que ladran aquí? La sensación de sentarme casi todas las mañanas en la mesita que tengo en la punta en mi proa del barco pirata donde más de una vez me siento a mostraros puestas de sol Bueno son cosas que pasan al aire libre me siento a las 6 de la mañana en esa mesita hasta que el sol empieza a molestar las 11 de la mañana esas 5 horas en que me zambullo adentro del Kindle y cada vez entro por otro lado entro por otros libros después me encuentro con la guía del ayuno intermitente la dieta cetogénica cetogénica y tengo otras dietas también por supuesto porque estamos hablando de estudiar de investigar no de doctrina el género egoísta de Richard Dawkins el extraño orden de las cosas de Antonio Damasio esto sigue hasta el infinito fluir en él sin yo de Jacobo Greenberg la teoría sintérgica también de Jacobo de Jacobo Greenberg o tus horas mágicas de Wayne Dyer que complementa a tus sonias erróneas libera tu magia de Elizabeth Gilbert el dominio mental de Pedro Baños así cada día entras por otro lado y te encuentras ideas y entonces subrayas tomas notas y sales a buscar a instruirte en esas ideas y le haces preguntas a ChatGPT de cosas que no entiendes adentro de los libros estamos en una época fascinante y maravillosa y entonces casi cada día cuando completo esas 4 o 5 horas iniciales de estudio de estudio y de investigación y de aventura es como un safari en un mundo de letras cuando termino esas 5 horas me respondo por qué me siento a continuación a escribir libros porque de algún modo eso eso es nuestro trabajo acá en este mundo fíjate tenemos un universo de cultura un universo de culturas de historia de referentes tenemos una Torah tenemos circunstancias que varían dependiendo de dónde estás y de cuándo estás y que varían también dependiendo quién eres porque dependiendo de quién eres cómo vas a percibir una misma circunstancia una misma circunstancia significa cosas muy distintas para personas distintas y entonces cuando yo me paro en mi circunstancia siendo yo quien soy siendo alguien que que ama a Hashem que ama el conocimiento y la sabiduría que ama la verdad que desea que anhela vivir en la verdad siendo alguien que ama contagiar eso entonces yo me siento responsablemente a estudiar a investigar a formarme como puede hacer cualquiera en estos días y entonces desde mí te cuento lo que yo entiendo te cuento lo que yo aprendo te cuento cómo me cambia a mí cómo me cambia mi vida y mi modo de experimentar la vida lo que aprendo y ahora estoy yendo desde hace tres o cuatro meses un paso más allá mirá todos los grandes sabios de la historia todos los grandes sabios judíos de la historia pero no solo todos o casi todos para no caer en generalizaciones en general los grandes sabios de la historia cuando quieren compartir la sabiduría interior que conquistan lo hacen contando cuentos o escribiendo novelas y y no es porque sí es porque es mucho más fácil acercar al otro mi comprensión desde una buena metáfora que desde un habla directa teórica y abstracta y entonces aunque he incurrido en eso a lo largo de la vida hace hace 21 o 22 años escribí una pequeña novela llamada María la Caminante muchos años antes escribí otra novela pero muy mala así que no importa después escribí El Templo de Pasos que empezó siendo una novela corta antes de constituirse en algo que quiere ser una institución después escribí en 2016 A una vez La Montaña y el Valle y hace unos meses empecé a escribir Samech Perreish una novela en entregas que me va acompañando ya hace más de un mes que no sale ningún capítulo venía uno por día y la razón por la que hace un mes y pico que no sale ningún capítulo va a volver es que me encontré envuelto en otros dos proyectos tenemos que mira es como alguien que va al gimnasio a entrenarse y de vez en cuando tiene que probar cuáles son los límites de sus fuerzas se sale de la rutina y prueba si puede levantar algo mucho más pesado o prueba una máquina nueva que recién llegó y cosas así entonces en este mes y pico entre tantas otras cosas que hice algunas de las cuales las compartí con ustedes completé básicamente dos proyectos o completé lo que está en mis manos de dos proyectos el primero ayudándome con ChatGPT4 y ahora les voy a explicar qué quiere decir ayudándome traduje mi libro de Sabiel al inglés no es que le dije a ChatGPT4 toma este libro tradúcemelo al inglés me lo dio y dije tengo el libro traducido al inglés no funciona así funciona primero considerando que soy un ávido lector de libros en inglés no estoy por fuera he leído y sigo leyendo una extensísima literatura en inglés tengo un arduo intercambio en inglés en algunas redes sociales el inglés forma parte de mi formación aún así no soy un traductor literario al inglés no no tengo esa esa vanidad de creer que puedo hacer lo que no creo que soy un muy buen traductor donde sí soy un traductor y entonces donde no lo soy no lo voy a estropear lo que sí hice fue ir dándole de a cinco o seis párrafos en español a ChatGPT4 le preparé un prompt muy largo explicándole de qué modo tiene que traducir explicándole fonéticas explicándole el propósito del libro le hice un sumario del libro previamente para que entienda en qué vamos a trabajar y después de todo eso tomé cada traducción que hizo la leí varias veces le corregí cosas la pasé por otra inteligencia artificial por un bot que hace parafraseos o sea que busca mejores redacciones para redacciones dadas en inglés y cuando por fin tuve todo el libro de esa manera lo leí entero dos veces y aún corregí muchas cosas y por fin se lo entregué a un lector profesional de libros de filosofía en inglés que está haciéndole el último paseo la última revisión antes de que con ayuda de Hashem lo compaginemos y lo preparemos para sacarlo a la venta a un mundo que todavía no ha conocido libros míos eso va junto con el hecho de que usando otra inteligencia artificial que se llama translate.mom y con el mismo sistema empecé a traducir videos de nuestro canal videos clave empecé a traducirlos al inglés también a crearles subtítulos y publicar en un canal experimental que todavía no lo conoce nadie videos especiales de nuestro canal publicarlos con subtítulos en inglés la verdad es que para esas ambas tareas para hacer esto con libros y para hacer esto con videos estamos necesitando apoyo porque si yo me dedico personalmente a hacer eso nadie más va a hacer los videos que yo hago ni va a escribir los libros que yo escribo de modo que si alguien que ve este video cree ser quien puede cumplir una de esas tareas alguien que tiene ese nivel de inglés y que aparte conoce de mi material y ha leído de mis libros bueno me va me va a encantar conversar al respecto contigo por favor si tú eres uno de esos escríbeme en privado y aparte de eso hice otro proyecto entero en el último mes y poco todo empezó con una nota al pie que está en esa biel una nota al pie que habla de que aprendemos de la cabalá que en algún momento el ticún la enmienda que hemos venido a hacer la reparación que hemos venido a hacer a esta vida en algún momento va a llevar a cada ser humano a para completar el ticún completarlo con la torá entera o sea cada persona cada alma que sigue viniendo en encarnaciones dicen los sabios de la cabalá que alguna vez para completar su ticún por fin va a tener que cumplir que realizar en sí la torá entera y eso es muy interesante y lo primero que yo pensé y eso escribí en la nota del pie que está en esa biel es que me parece completamente obvio que eso no se refiere a cumplir la torá exactamente tal como la recibió el pueblo de Israel y tal como la desarrolló exegéticamente junto con su propia historia a lo largo de más de 3.000 años no puede ser eso y hasta llegar al día de hoy exactamente como el pueblo de Israel no puede ser eso tiene que querer decir que cada cultura cada cada nación con su historia y sus referentes y sus idiomas y sus contextos y su todo tiene tiene que llegar a tener un modo de leer la torá un modo en que la torá se realice en ellos y eso me pareció precioso y entonces me puse a escribirlo en una novela de ficción con obviamente muchos elementos que son de ficción que están al servicio de pensar cómo ocurriría una historia del mundo que vaya hacia allí cómo se llegaría a ese punto de una geulá de una redención que incluye de verdad como dicen todas las profecías que tiene que ser a los cultores de todas las religiones a los que vienen históricamente de todos los pueblos y también allí me senté a escribir junto con tres inteligencias artificiales o sea con chat gpt4 y con dos bots construidos uno sobre chat gpt3 y el otro sobre cloud bots quiere decir que son charlas con una inteligencia artificial en la que le doy un rol y le defino el rol muy claro para que discuta conmigo temas y en base a eso me permita escribir cosas nuevas en base a eso gracias a dios ayer terminé la última corrección creo hasta ahora falta corregir algunos títulos nomás y el nombre del libro en sí que no me tiene contento pero terminé de escribir y corregir una novela que creo que va a ser bien creo que va a ser bien y que con ayuda de Hashem en los próximos días vamos a empezar a anunciar y creo que va a ser importante porque está desarrollada desde una nota al pie de un libro de estudio y creo que si lees la novela vas a entender muchísimo mejor a dónde va esa nota al pie y a dónde va ese libro de estudio sí yo también los extraño en estos tiempos en que estoy mucho menos en video pero creo que no sólo para mí es una etapa nueva creo que en el momento que estamos viviendo en el mundo en general en los momentos que se vienen en el mundo en general para uno u otro lado es fundamental que profundicemos muchísimo más para mí es muy significativo haberme pasado 20 años hablando en video sobre todo como estoy haciendo en este instante pero como estoy haciendo mucho menos últimamente es muy significativo hemos compartido y seguimos compartiendo porque la gente sigue viendo los casi 3.000 videos que tenemos en el canal y que todos ustedes pueden compartir e invitar a más gente y todo lo demás pero el momento del mundo que a la postre va a ser inmensamente bendito requiere de reflexión más profunda que la que se puede compartir en video y por eso estoy aferrado apegado a esta idea de seguir haciendo libros para ustedes y de traducirlos a otros idiomas esa biel está ya traducido al portugués también gracias al trabajo voluntario de un gran amigo que con ayuda de Hashem va a seguir trabajando con otros de los libros en el mismo sentido y va a estar publicado muy pronto en Amazon también creo que eso es lo fundamental que tenemos que compartir ahora y el templo de pasos un lugar de reunión en el que compartamos intereses que con ayuda de Hashem vamos a seguir trabajando en reinventarlo también estoy atento a todas vuestras sugerencias el mejor lugar para conversar todas estas cosas creo que es la tertulia en el patio del templo de pasos en Telegram el link para llegar a ella está en la descripción de todos nuestros videos del último par de años si quieres hablarme en privado arroba Daniel Hinnerman en Telegram también y vamos juntos amigos míos estamos terminando el año 5783 hay una clase que quiero compartir con vosotros acerca de 5784 como hacemos todos los años basada en igual que el año pasado hay dos versos en todas las escrituras en todo el Tanaj que valen 5784 no sé si vamos a llegar a hacerlo antes de Rosh Hashanah estoy overwhelmed estoy completamente sobresaturado de cosas benditas en las que estoy trabajando pero si no ocurre antes de Rosh Hashanah va a ocurrir poco después y lo vamos a disfrutar juntos pero sobre todo caminemos juntos y juguemos a este ping pong vivremos juntos porque este año va a ser un año importantísimo para la historia de la humanidad toda y puedo prometerles que para todos y cada uno de nosotros cuanto más conscientes seamos tanto más seguimos trabajando juntos amigos en presencia total y completa así vamos y así ganamos mi bendición contigo y por favor aparte del like comenta ven lee los libros que tengo publicados te van a sorprender los que vienen Shalom Shalom y gracias